Guía, guía, guía. Yo, ¿qué vuelve mi gente? Yo soy Johnny, yo soy Victor y somos Crooked Stilo. Bueno, presentemos a nada más y nada menos, al rey del rap en español extremo. ¿Qué onda? ¿Quién quiere pedo? Yo con el micrófono soy más que bueno. Soy el mejor y lo lamento, no les tengo sentimientos. Caramba, egoísta, monaco desde el alma y otros éxitos. Así que lo queremos ver en septiembre 10, Crooked Stilo, otros artistas ahí locales, Bay Area, we want to see you, Blue Maga, what up? Tren a sus amigas y amigos, free shots for everybody, baby. Peace.